¿Cómo estás? Soy Luisín, ¿cómo estás? Y re contenta, estás hermosa, no puedo creer. Sí, te extrañé, ¿te gusta lo que me puse? A ver, sí, me encanta. Me hago un destilito. Mira. Bueno, tengo un puesto de chocolate con estrases de Nati Antolin. Mira, me doy vuelta sin espalda. Me maquilló Ariel Funes, me peinó Ale Campos y mira mis botas exquisitas de Ricky Sarkhani, qué lindas que son. ¿Te gusta? Sí, por favor, dame esfuerzo. ¿Qué estás haciendo con esa cara? Dame esfuerzo, señor. No te aguanto. Por favor. Bueno, lo que más me gusta es eso, la química que hay entre nosotros, hay piel, hay como una corriente alterna cuando nuestra piel se roja. Se rizan los pelos. Hay mucha energía, somos una muy buena dupla. Por algo estamos nominados al Martín Fierro. Sí, un aplauso, sí, sí, un aplauso. No podemos presentar, porque el programa que está nominado al Martín Fierro y nosotros comparte solamente algunas cosas. Los conductores, bueno, el elenco, producción, edición, guionista. Necesito solamente decirte que me veo muy tentada, decirte que este es el mismo programa. No te veas tentada, porque si te tentás vas a terminar trabajando en el programa rumbo al Mundial. Gracias. Miren, ya nos estamos yendo. Sí, ya nos estamos yendo. Hemos aguantado bastante, qué jornada larga tuvimos, Rodríguez. Es verdad, es verdad. ¿Se viene el libro? ¿Tenemos que viene el libro? Tenemos un poquito, tenemos el libro. ¿Se despertó Martín Souza ya? Sí, se despertó, sí, señor. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver, tengo, estoy buscando. ¿Se murió? ¿Se murió? Eh, no sé. Parece, hasta ahí llegaste. ¿Qué? ¿Vamos a ver la nota? No. Se dice second. ¿Qué? Y está acosando a Alemania en estos momentos y hay una honda preocupación. Los bosques de Alemania están plagados de garrapatas, dice la información, porque las llevan los ciervos. Las garrapatas alemanas, cuéntan, son muy dañinas. Transmiten bacterias. Hoy no, hoy no termina la voz de un docente, hoy no termina. Ahí vino un saco. Se quebró. Vino bacterias. Se quebró en serio. Bueno, después te... Fue, fue, palmó. ¿Querés una pausa? No. ¿Querés ver el tape de los lesionados? No, yo, yo pediría que se lo semen. Ay, ya está, ya está. No, 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 sigue, sigue, por favor. No, cerramos ahí. Chao, nos vemos mañana. No, señoría, mamá. No, mamá. No, mamá. Este programa es una cosa de locos. En vez de llamarse rumbo a Alemania, debería llamarse rumbo al borde. Tarófalo, la dola que tiene un gran futuro en televisión. No sé como periodista deportivo, pero como alrededor, más fenómeno. No, no, no. Crisito, disculpame. Pero para mí la risa no tiene nada de malo. Es más, es excelente para la salud. Victoria, Victoria, don Eto, la tengo acá, Victoria, vete. Qué baboso, sos patífico. No me escupas en la sala. Patífico. Victoria, coincido plenamente con vos. Perfecto. Es algo que cuando te miro así, me da ganas de todo menos de reírte. Ay, pero qué halagador, qué caballero. Pero contame un poquito de vos. ¿Qué humoristas te hacen reír? Bien. Me encanta que te interese por mis preferencias personales. Me gusta mucho. No, 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 no. Le Luthier, Juan de la Rosa, Darín, haciendo comedia, Osvaldo Laporte, el sitcom. Ah, no, pero Osvaldo Laporte, el sitcom. Él hace telenovela, yo trabajé con él. Sí, trabajó conmigo también. ¿Qué estás diciendo? Es más o menos lo mismo. Agarrás a Osvaldo Laporte, le pones barba y risas de fondo y te queda una de las mejores comedias estilo yanky. Otra que amo de familia, casado con hijos, la niñera. Y lo le pones, mirá, fíjate. Es muy fácil hacer una sitcom. Agarrás cualquier programa, le pones risa a grabar, así queda buenísimo. No, no es tan fácil, no es. También para hacer un programa de TV hay que mostrar carne. Por eso estoy aquí, Luis. ¿Y tú qué le ves? Yo soy carne trémola, la locutora más famosa de toda España. ¿Y por qué hablas con el sector locachongo? Es que mi piacialidad ha sido doblar películas porno. Y por eso es que se me ha pegado. Bueno, llega ese momento indicado porque tenemos que presentar una sección que tiene mucho que ver contigo. A ver. ¡Basta! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo si yo nunca digo basta? No lo dices tú, lo decimos nosotros. ¡Basta de Chiche Geldo mirándole la sentadilla a Maywell! Y vos estás mirando... ¡Eso! ¡Basta! 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 Yo me solidarizo totalmente con la pobre Maywell. No puede ser nada que trabajar con un baguso que te mira todo el tiempo a la cola, es insoportable. ¿Soportable? ¿Eh? ¿Vos me estás mirando otra vez? ¿Eh? ¡Basta! Eso digo yo, basta. ¿Basta? ¿Qué pasó? ¿Me estás mirando? No, no te confundas, no te confundas, no te confundas conmigo, no. Yo estaba pensando, Chiche Geldo, Geldo, ¿cómo cambió? Que antes le gustaba el periodismo amarillo y ahora parece que prefiere el marrón. ¡Basta, quitón! ¡Pim! ¡Allá arriba! ¡Ay, ay! ¡Ay, Lúdico! A mí no me gusta Basterfino, la verdad que no me gusta nada. Porque ya sabes que yo soy fan de los pibes chorros, supermercados, ¿eh? Y vamos, dama gratis. Disculpame, flaca, flaca, discúlpame, pero el programa de cumbia ya pasó, fue a la tarde, llegaste el pasado. Ay, 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 listo, ya lo sé, pero yo no me voy porque quiero trabajar en la televisión. Mi nombre es una estrella, yo soy... La tonta, Tantillán. Está bien, está bien, tonta, todo está bien, pero digo, me parece que para trabajar en televisión te falta un poquito de nivel, refinar un poco, ¿sie tal cuestión? No, no, eh, 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 loco, bajá para entrar, ¿eh? También, bajá a cambio, ¿ok? No, Lucita, estás equivocado, porque a mí el nivel me sobra, ¿sabes? Yo sé que lo dudás, pero me sobra, porque mi nivel es muy parecido a la de TV. ¡Cumbia vizera! ¡Ven a ver, pon el informe! Vamos a la cama a hacer lo que Dios manda, pelito con pelito y el peladito adentro. Lo que a uno le cuesta encontrar cada palabra, cada verso, lo que a uno sufre, toda la vida que le llevó para hacer esa canción, para que estos atorrantes hagan esa rascada. Me batieron una fija, me batieron una fija, el que no salta le gusta la fija, el que no salta le gusta la fija. Me batieron una fija, me batieron una fija, el que no salta le gusta la fija. Pican, pican los mosquitos con bastante disimulo. Unos pican en la cara y el que no salta yo le hago el culo. Pican, pican los mosquitos con bastante disimulo. Unos pican en la cara y el que no salta yo le hago el culo. No, por supuesto, eso no es el culo, si ustedes lo saben también como yo. Miren, aquí llegó, es el baile de la PIN. ¡Ay, me encanta! Esto es el PINI, PINI, PINI. ¡Vamos todos a jugar! A los políticos les gusta la PIN. ¡PINI, PINI, 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 PINI. ¡A este le gusta! ¡No! A los que no salta les gusta la PIN. PINI, 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 PINI. A la secretaria les gusta la PIN. PINI, 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 PINI. ¡A la secretaria! ¡Luis, me encantaría! ¡No, no, no, no! Tengo miedo de ponerle aplastado en la avalancha si te llevo. ¡No, no, no! ¡Ay, Luis, Luis! ¡Yo soy Chatrán! ¡Yo tengo amor! ¡Yo yo batoné en el corazón! ¡Yo soy Chatrán! ¡Yo tengo amor! ¡Yo yo batoné en este corazón! ¡Vivo bien, pa' carajo! Creo que voy a ir. Después de escucharla cantar al Chatrán, me está gozando la cumbia villera, Juli. Hola Luis, estoy tan contenta de conocerte personalmente, mi mamá que adora, te ven todos los programas, un día la voy a traer al canal. No, 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 no se te ocurra, no, te puede arruinar la carrera de echar tu imagen por el piso, no. No se acerques tanto, ¿qué pasa si te digo a mi mamá? Las madres no saben mentir y podrían llegar a contarles a todos los que estamos aquí que sos comilona. ¡A la pelotita! Luisito, vos viste que esta semana fue muy importante en la televisión, hubo dos grandes debuts. So much y so much, nada más y nada más. La diferencia grande que hay ahora es que Tinelli está en Canal 13 y Mario está en TNF. Son como dos tenistas que han cambiado la cancha de lugar. Claro, es un poco cambiado, pero ¿sabes qué? Yo quiero saber, vos que te las sabes todas, ¿cómo fue que empezó esta guerra entre Mario y Marcelo? Se daban con un caño, se ignoraban, se mandaban papelitos. Hubo un poco de todo, hubo balas de fogueo, hubo también munición gruesa, sobre todo muchísimas contradicciones. ¿Querés saber todo? Mirá este informe. Mirá, Targonini y Tinelli son los tipos exitosos, pelean nada más para ver quién la tiene más grande. Y en ese terreno me parece que ganó Marcelo porque al menos Ricky Martin lo eligió a él. La guerra del retín está más terrible que nunca y con eso el minuto a minuto son todos cada vez más locos. Exacto, lo que pasa es que el minuto a minuto te exige al pleno, máximo, calidad broadcasting, sorprender, invitados grosos. Por ejemplo, yo ahora voy a llamar a Natalia Oreiro para que venga del programa. ¿Qué decís? Natalia Oreiro graba 14 horas al día. Hoy es sábado debe estar tirada en la cama viendo la tele descansando. Por favor, me debes muchos favores. Yo a Natalia en el canal la salvé un día en la máquina de café, la había tragado la moneda, la chirola, y yo le pegué patada abajo porque la desenchupás y la enchupás y te descupe la moneda. Y ella de eso no se olvida, me debes muchos favores. Salía cualquier cosa por mí para venir aquí. Natalia Oreiro, por favor, mirá. A ver. Está sonando. Hola. Hola, Natalia. ¿Sabés quién habla? Martín. No, no, ¿qué Martín? No, Luis Rubio te habla. El que te salvó la moneda ese día en la máquina de café. Sí, ¿te acuerdas? Estaba pensando en usted. La tengo muerta. No me extraña que estés pensando en mí, Natalia. Muchas mujeres les pasa lo mismo. Y mirá qué casualidad, yo estaba pensando en vos también. ¿Ah, sí? ¿Y qué pensaba? No, pensaba que quería hacerte una invitación, que estaría bueno. Si salís ahora mismo, llegás justo para el segundo bloque. ¿Qué estabas haciendo ahora? Yo me estaba sacando los bigotes. Todavía me doy la jeta. Así me gusta. Sí, el glamour es lo último que se pierde. Necesito que vengas. Te tomás un taxi y lo pagamos acá. No hay problema de producción. Hay un esfuerzo. Hay un dinero. Pero venite, por favor. Te necesito. Sí. Claro, sí. Yo puedo comprar una medialuna que venden acá a la vuelta del convento, que están buenísimas. Y nos podemos hacer unos cafés. No hace falta que traigas nada, bombón. Tu presencia. Acá tenemos unos sándwiches de cángelos y muy ricos. No te preocupes. Hay Katherine. Te necesito, Natalia. Por favor. No. No es que... No entiendo qué es lo que me quiere decir. Hola, Natalia. No podés hablar. ¿Qué pasa? ¿Estás como yo? Está disimulando. Pará. Hola, Natia. Acordate que me debes una. Te necesito ahora. Acordate de la máquina de café. Por favor, Natalia. No. Nati. 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 Me cortó. Son un bocherno, Nati. Un bocherno. ¿No te das cuenta que nadie te da bola? No. Seguro que le pasa algo malo, algo groso. Lo leí en su voz. Tiene algún problema. Si no, descalcó y viene corriendo para acá. Es una mina agradecida. Yo también soy una mina muy agradecida. Déjame demostrártelo. ¿No quieres conocerme en la intimidad? No. Gracias. Gracias, carne. Por lo pronto, ayudame anticipando qué queda aquí en el ojo. Bueno, como quieras, Majo. En el próximo bloque tenemos una nueva sección que revolucionará las transmisiones de fútbol. El Radio BIM. Me encanta. Suena buenísimo. ¿Algo más? ¿Me entiendes? Anticipamos. Bueno, sí. Tenemos un informe de una guerra encarnizada. Encarnizada, ya sea el gobierno o todos los frigoríficos. No, no, no. La guerra de los porongos en televisión. Me da un poco de miedo, pero hay que verlo. No se mueva nadie. Ya venimos en el próximo bloque aquí con el ojo. Bloque número dos, amigos. Saquen el ojo con todo el power, con todo el glamour. Con todo el power te quiero pedir que yo quiero mi taza de Chicken Little. Me compras, me compras, me compras. Bueno, Juli, ¿qué comprame ni comprame? Andá, Garbarino, que te lo regalan porque este mes con tu compra te llevas regalos exclusivos de la película. Ay, se llama Garbarino, se llama Garbarino, se llama Garbarino. Bueno, dale, vamos. Pero antes, mirá esta oferta. Y a ustedes les digo, comprá con confianza y disfrutá más. Garbarino, garantía de confianza. Y chale un ojo a estas ofertas. Heladera con freezer gafa, con crédito Garbarino, 12 cuotas fijas de 155 pesos con 90. Comprá con confianza, disfrutá más. Garbarino, garantía de confianza. Necesito, necesito hacerte una pregunta. Lo que quieras, hace 7 meses que no estamos juntos, pero en este segundo bloque ya siento que la confianza... Pará, 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 muchachito, no te me saques la ropa, por favor, te pido, ¿eh? Es simple mi pregunta. Los humoristas dicen que en su vida habitual cotidiana son malhumorados, asquerosos, así como en cara de... Y yo quiero saberlos con vos. ¿Sos naturalmente cómico o te haces con tu trabajo? Me extraña que me... Tendrías que haberte dado cuenta la diferencia entre un tipo que es cómico y uno que se hace. Por favor. Bueno, Juli, para mí es muy difícil darme cuenta, son iguales. No, no son iguales. El cómico tiene sentido del humor y se ríe porque entiende los chistes. Ah, ¿y el que se hace gracias? Te lo voy a definir con dos palabras. Lucho Aviles. Para toda la gente amiga del canal 7 de Cablevisión, Cablevisión, estamos ofreciendo Dolce Italia, el programa de la comunidad italiana. Hola, mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Dolce Italia. Ella es Antonella Grippo, mi nieta. Es la futura conductora de Dolce Italia, la que va a conducir Dolce Italia dentro de 10 años, ¿no es cierto? No, no. ¿Eh? Antonella no dice que no. ¿Vas a conducir Dolce Italia o no? No, no, no quiere. ¿Vas a hacer la televisión con el nono? No. No. Antonella se está preparando ya para conducir Dolce Italia, ¿no es cierto, Anto? ¿Eh? ¿Con el nono? No. No, no quiere, ahora no quiere, pero más adelante lo va a hacer. ¡Ah! No quiere, no quiere, no quiere. Muy bien. Qué programa, ¿eh? Qué programa. Eh... ¿Qué les voy a hablar ahora? Van a recibir este sobre. Un sobre grande. ¿Qué dice? Agencia Consular de Italia Morón. Su agente consular le va a mandar un voto. Usted lo abre, previamente. ¿Qué contiene el sobre? Bueno, se ha pegado. Esto no estaba previsto, a ver. Para que ustedes vean cómo es este procedimiento. A ver si quedó algo bueno, porque hay tantas cosas aquí adentro. Empezamos a abrir. Esta es la planilla para la Cámara de Diputados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las nueve listas, ocho listas. Aquí están. Usted debe marcar. Y esta para diputados. ¿La ven? Bueno. ¡Pasa! Dentro... ¿Qué? Dentro, dentro del sobre, van a encontrar una parte gráfica, cómo introducir un sobre dentro del otro. Este es un modelo. Un modelo. El certificado electorales. Enseguida retornamos. Qué programa, ¿eh? Qué programa. Este modelo debe ser muy, pero muy buena alumna. Porque sabe que si no estudia cuando sea grande, no le va a quedar otra vez conducir Dolce Italia. El abuelo le dijo, nieta, algún día todo esto será tuyo y la nena tuvo pechadillas. Tremendo. Luis, perdóname que te interrumpa, pero me parece que estoy un poco enojadita, como... No, pero... ¿Por qué estás enojadita? Si todavía no te dice nada, Victoria. Sí, lo que pasa es que hablamos un rato largo y vos todavía no me preguntaste nada de mi trabajo. Pareciera que a vos solo te importara más vos, ¿sí? No, es mentira, esto es mentira. A propósito, después de Playboy, ¿cuándo es tu próximo desnudo? ¿Así recibo? ¿Ves? ¿Que me tenés encasillada? No, después de Playboy no va a haber ningún otro desnudo. Yo no me quiero ni repetir ni cansar a la gente. No, 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 no tomes medidas apresuradas. ¿Por qué eso? La gente nunca se va a cansar de tus desnudos y además repetirse está bueno, está de moda repetir. Ay, pero ¿qué decís? Cuando un artista se repite, la gente se cansa. No, no necesariamente. Mirá, Cacho Galay y Jorge Corona contaron el mismo chiste con un día de diferencia. En Mañanas Informales y se lo festejaron como si fuese nudo. ¡Ah! Me dijiste que tenés muchas cosas nuevas. Todas nuevas, sí, sí. Venía un gallego con un perro y dice, Sultán, ataque. Y el perro lo hizo así. Le agarró un ataque. Agárralo, piste, gallego. Claro, porque nosotros cuando éramos chicos, mi papá tenía un perro muy inteligente, el Bobby. Lo que mi papá le decía, el Bobby lo hacía. Y un día mi papá le dice, Bobby, ataque. Le di un infarto. ¡No! Me dijiste que tenés muchas cosas nuevas. Todas nuevas, sí, sí. ¿Cómo cuál? Venía un peón con borracho. Toma, dos puntos. Venía un gallego con un perro. El Bobby. Lo que mi papá le decía, el Bobby lo hacía. Y un día mi papá le dice, Sultán, ataque. Y el perro lo hizo así. Le di un infarto. Le agarró un ataque. No agarras, piste, gallego. Me dijiste que tenés muchas cosas nuevas. Todas nuevas, sí, sí. ¡Ay! ¡Qué malas horas! Me tocó con Chubaray. Habiendo tantos chistes sueltos, justo fue contra el mismo que Corona. Pero ahí te das cuenta la calidad del humorista. Por más que repita, repita, si lo hace, lo adapta a sus palabras, lo hace bien y garpa igual. No, no, no. Con palabras hace reír cualquiera. Lo difícil es hacer reír sin hablar. Como la amiguita, Guillermo mismo. ¡Hola, Willy! ¡Presentame la siguiente nota! Sí. No, pará, pará. Decíle que querés que haces autoridades. Nos van a levantar el programa. ¡Pará! No, 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 no. No, no, no. Dele están pensando en la siguiente sección que se llama Radio B. Que es como el televisión pero analizando los relatos de la calle. Pero no le parecía que hablaba de fútbol. Sí, yo te voy a explicar exactamente lo que dijo. Los jugadores patean al arco. La pelota pasa así de lejos del arco y los relatores lo cantan como una jugada de gol. Menos mal. ¿Entendés? Menos mal que me explicaste porque yo no cazaba a una, parecía a otra. No entiendes nada, boludo. A ver, callate, Guillermo mismo. ¡Te la vi, por favor! Radio B. La metió para Palacio. Palacio va, Palacio va, centro de Palacio. Espera, Palermo. Va Palermo, 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 Palermo. Giró Palermo, pegále, tiró. Palacio va, Palacio va, centro de Palacio. Espera, Palermo. Va Palermo, 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 Palermo. Giró Palermo, pegále, tiró. A las manos de Luz que controla. Presiones River Ahumada, toca la puerta para Montenigro. Rebote para Santana, el arco. Presiones River Ahumada, toca la puerta para Montenigro. Rebote para Santana, el arco. El remate de Santana. Presentamos al Banco de Boca. Casa Fernández de Candelar. Juzgado de Golibarra, Juzgado de Golibarra, Juzgado de Golibarra. Juzgado de Golibarra, Juzgado de Golibarra. Juzgado de Golibarra, Juzgado de Golibarra, Juzgado de Golibarra. Juzgado viene al centro, no puede igual, le cargó la tula. Es tripa de esa de Puntil, la manda al córner. Mano, mano con Silvestre, Gallardo, Gallardo de cara. En la media luna, Gallardo, tiró. Pelota de acuerdo para Gallardo, Gallardo que va. Mano, mano con Silvestre, Gallardo, Gallardo de cara. En la media luna, Gallardo, tiró. ¡Tiró! ¡Qué mentirosos son los relatorios radiales! La pelota pasa a tres metros del arco y te quieren hacer el primero que pasó, lamiendo el poste. ¡Y eso no es nada, Luisito, pero es porque no nos quieren hacer creer que cinco centímetros es medio metro. Yo nunca te prometí nada, nunca te prometí un jardín de rosas. ¡Garín de rosas! ¡Garín de rosas! ¡Hay que mover los pies! ¡Ay, Juli, no la magia te encuentro! Porque no sabes, tengo dos amigos y queremos salir una rubia, viene el bárbaro. ¡Ay, me encanta la idea! ¡Me copa la onda de la cumbia villera! ¡Moviendo, moviendo! ¡Viva! 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 No podés salir con muchachos de cumbia villera, son otro perfil, otro target, no te vas a sentir cómoda. ¡Ey, ey! Pero para un poco, ¿quién es la nombre de cumbia villera? ¡No me quedé! ¡Por favor! Esa es gente del automovilismo, otro nivel. ¡No, del automovilismo es peor! ¡No, del automovilismo! ¡No, del automovilismo, dijo que era! ¡No, del automovilismo no! ¿Quiénes están aquí? ¡Pero por favor, Marquita de Palma y algo así como el Tano Facil! ¡No, 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 Tano Facil! ¡Son todos unos viciosos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Lysito no tiene ningún vicio! ¡Gente sana! ¡Gente divina! ¡No, no! ¡Algún vicio deben tener! ¡A ver, algún vicio tiene! ¡Lysito! ¡Un vicio! ¡El porongo! ¡Qué bonito! ¡Un solito! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Muy bien! ¡Muy contento! ¡Está muy contento porque parece que hubo acuerdo entre Argentina y Uruguay! ¡Y finalmente se va a hacer la cumbre! ¡Bien! ¡Yo tenía miedo que el conflicto... ¡Yo tenía miedo que el conflicto se agravara! ¡Y que Kirchner quisiera iniciar también un boicot al mate! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Y podría pasar! ¿Por qué? ¡Con Uruguay puede pasar! ¡No, Chorcho! ¡No! ¡Que prohibiera los termos bajo el brazo! ¡No! ¡Podría pasar! ¡Guerra de Porongo! ¿Cómo lo hicieron? ¡Guerra de Porongo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sutil llegaste a mí! ¡El mate, el mate, el mate! ¡Está bien, el mate! ¡Y hay que explicarles! ¡Voy a pegar un sartenazo! ¡Se dice Porongo! ¡Están colidos, ¿qué? Pero primero te van a hablar de cosas uruguayas con vos. Vale. Sí, así. Porque hay muchos uruguayos que nos ven en Uruguay, nos ven bastante y todo. Y queremos saber si trajiste el Porongo, por ejemplo. Sí, tomo mal. ¿Lo llevás a esa habitación? Ando, ando con el Porongo cobrado para todos lados. Sutil. Una sutileza total. Sí, pero en Porongo yo no tengo Porongo. Porongo es el que termina así. ¿Cómo se llama? Justamente, como un... Como un Porongo. Ahí está. Ahí está. Y hay un departamento donde de repente vos parás a una chica y te dices, yo soy Poronguera. Pero bueno. Bien, perfecto. Ahora, Marta, mi palma parece uruguayo porque anda siempre con el termo abajo del brazo. Bueno, Juli, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos qué preferís? ¿Que te digan lo que tenés que comprar con ofertas cada día de la semana o comprar lo que querés cuando vos querés? Lo que quiero cuando yo quiero, Luisito. Entonces, Juan Juli, preferís comprar en Walmart, que es el único lugar que te permite planificar y ahorrar comprando lo que querés, cuando querés y a precios bajos todos los días. Walmart. Precios bajos todos los días, siempre. ¡Qué lujo nos estamos dando en este programa! La producción ya no se fija en gastos y en plena crisis de frigoríficos con noturnas locutoras que se llama carne. Carne trémula para más datos como la película de Almodóvar. ¿Qué tenemos para el próximo bloque, carne? Tenemos Luis impactantes, imágenes de Nazarela Vélez como nunca se las vio en la televisión, con la boca cerrada. Oh, suena interesante. ¿Qué más tenemos en una otra cocina? Luis, tenemos una novedosa sección de cocina. La receta para armar un reality young exitoso. No me lo pierdo por nada del mundo y tú tampoco, no te muevas, porque ya llega el ojo con mucho más. ¿No venimos? ¡Vamos! Gracias, Juli. Bueno, quiero saber cómo la estás pasando, cómo te sentís en este programa, cómo estás. Muy, muy bien, pero tengo un miedo. Yo necesito saber cómo la estará yendo en el minuto a minuto del rating. Necesito un dato. No, tontita, tontita, relajate. Vos fumás. Estás con un referente de la televisión. Un tipo que tiene el secreto del éxito, la receta del éxito. ¿Vos te decís que tenemos la receta asegurada del éxito? Tengo la receta del éxito y no me la voy a guardar, la voy a compartir. Vamos a darles a la gente la receta para hacer un reality show exitoso. ¡Bien! Receta para preparar un reality show exitoso. Ingredientes. Participante asqueroso, uno. El ruido es fundamental para matizar los aburridos silencios. Y el olor sirve para ser más dramático el encierro de los participantes. Bailarines epilépticos, a gusto. Es importante que ningún participante demuestre talento. No sea cosa que al salir de la casa alguien decida contratarlos y se vean obligados a trabajar. Participante alterado por la bebida, uno. Es importante que el participante esté en remojo con la ropa puesta, porque detesta el contacto con el agua. No voy a dejar de tomar un buen vino con mis amigos, para que crezca, para que la alegría... Para mí, si hay algo que tiene que ver con la alegría y no con la droga, es un buen vino tinto compartido. Discriminación por sexualidad diferente, una cucharada. Tomo un mate y cuando le doy dudé, si tomo. Porque para mí, un puto es sinónimo de enfermera. A algunos participantes se les traba la lengua. Y a otros, se les va la lengua con el traba. No tengo ni idea de lo que es el perfil de un receptor. No tengo como me llamo. Tengo, te llamas caro. Lo que vos me acabas de decir, me dañó muchísimo. Orgullo gay, un montón. Yo, además de eso, soy gay. Me siento con la frente bien alta, como para poder decirlo. No, no, yo ya sabía que quería probar y sacarme la duda si me gustaba o no. ¿Qué hiciste? Lo hice. Muchos participantes se enamoran de las cámaras. Pero siempre hay uno que se encarinea más con el micrófono. ¿Qué es el gasto? Por favor, sacate el micrófono de debajo de la cuadra. ¡No, no, no, no! Conductora que rifa a su prestigio, una. Y ahora sí vamos a volver a intentar comunicarnos con ellos. Dirigen de la Macarena y todos los santos que nos ayuden. ¡Buenas noches, chavales! Voy a hablar con él. ¡No, no te escuchas! ¡Eduardo! Imagínate que estemos bien... ¡Adelante, mi valiente! La famosa frase de Soledad Silveira sirve como aliento para que los televidentes soporten el reality show hasta el final. En la próxima entrega, ¿cómo hacer un programa de cable? ¡Buenas noches, chavales! ¡Buenas noches, chavales! ¡Buenas noches, chavales! No es un programa más Gran Hermano, sino Intrusos. ¡Ah, Intrusos! ¿Por qué decís? Que yo sepa Intrusos no es un reality show. Intrusos es un programa de espectáculos. Sí, pero a Nazarena Vélez la sigue en las 24 horas del día. Parece un partido del mundial. La filman desde todos los ángulos. ¡Tremendo! Ahí tenés razón. ¡Ay, qué feo tener tanta exposición! Porque hay un momento en que no sabes qué decir, te quedas sin palabras. En Nazarena ese problema no lo tienes, porque cuando se queda sin palabras se expresa muy bien con el lenguaje y los gestos. Es realmente un momento muy raro, muy curioso, pero tiene más fotos de Nazarena Vélez, Luis Ventura que Daniel Agostini. Y con este comentario editorial los despido. Hasta la próxima semana. Sí, con este comentario editorial los despedimos. Yo también me voy apurada, rapidísimo. Me encanta que haya vuelto listo, pero si tengo un casting hoy, ¿sabes? No, para casting típico, casting sábado a la noche, te quieren bajar la cama. No me quieren bajar nada. Mirá, el productor me pidió que me viste así, divina. Y mirá, si te gusta, te voy a destinar un poquito. ¿Te gusta así? Está buenísimo. Sí. Divino, la verdad. Estoy como bien tixia, ¿no? Para alquilar balcones. Pero pará, ¿qué tipo de programa es? ¿Qué programa? Súper serio, de cocina. No, y con esta ropa para un programa de cocina no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Yo voy a cocinar lo que coseche, por lo tanto, es en una huerta en González Catán. En esa huerta te van a llenar la canasta y no de frutos silvestres. No podés ir sola a ese lugar, Juli. Y no voy sola, porque me pidieron que lleve una amiguita y yo la llevo a la tosta. No, no, no quieren ver cómo te mueves, si quieren mover a vos, que no es lo mismo. Yo los conozco, los productores son todos iguales. Pueden ser los productores argentinos, pero este cubano, ¿entendés? Es alto, formido, marcado, con una camisa toda floreada, distrito, morochito, hermoso. No sé lo que es mi producto. Oye, chicas, vamos para la vuelta, que ya comienza el casting para programa de cocina. Sí, yo me voy porque se me pierda el programa de cocina, esto es un enorme. Ay, sí, esto es una pala, pala, rubia, porque yo voy con vos, ¿eh? No me lo traigo ni loca, porque yo lo único que tengo de tonta es el arco. No, para, para, para. Morocho, vos no sos cubano, a mí no me vas a engañar. Cachate, boludo. Luis, Luis, ya me es muy triste, no encuentro ningún programa para conducir. Pero quedate en esta, en este programa, mujer, que se está haciendo todo el staff. Me van a dejar solo al final. Ay, pero Luis, yo prefiero profundizar mi experiencia con la zanahoria y el pepino. Mejor me voy para producir cubano. Si te habrás comido, cubanitos, y vos te estás llevando todas las minas del staff. Por lo menos conseguime un laburo a mí. ¿No tenés un papel en la huerta para mí? Sí, sí, sí. El papel de nabo. No, 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 no. Qué paradoja, amigos. Vine a conducir el ojo y esta vez la veo pasar. Chau. Hasta la semana que viene. Qué piedra. Qué piedra es esto. Qué piedra, qué piedra. Chau. No. No. Gracias por ver el video.